El presidente de la república en su visita a Tumaco realizó varios anuncios importantes, el más destacado la lucha frontal en contra de las disidencias que operan en la costa pacífica nariñense. A ponerle el pecho a la situación de esta región y tomar decisiones, y decisiones que las podamos medir en resultados muy pronto. Entonces eso me motiva mucho. Acá tenemos una situación grave de orden público y yo vengo a trabajar con las autoridades y a darle un mensaje muy claro a la delincuencia y es que la vamos a confrontar. Y aquí tenemos que todos ponernos la camiseta y decirle a Huacho que se le acabó la huachafita. El mandatario también hizo mención a un posible diálogo con la guerrilla del ELN. Yo dije en el discurso del 7 de agosto que nosotros vamos a analizar detalladamente con todo el rigor lo que ha sido esos 17 meses de conversaciones con el gobierno que terminó. No, vamos a hablar con Naciones Unidas, con la Iglesia Católica, con los países que han estado acompañando ese proceso. Pero el mensaje es uno y es muy claro. Si el ELN tiene verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, debe liberar a los secuestrados de manera rápida y sin condiciones. Porque no voy a aceptar como presidente a los colombianos que se nos intimide con el secuestro, ni que el secuestro se convierta en un mecanismo para chantajear al Estado colombiano. Aquí si hay voluntad, la voluntad tiene que llevar primero a que esa organización suspenda todas sus actividades criminales. El Consejo de Seguridad se determinarán nuevas medidas especiales y anunciará la implementación oficial de un programa de sustitución obligatoria de cultivos de uso ilícito.